Vox ha animado a los vecinos a seguir protestando en la calle contra la gestión del gobierno social comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha recalcado que ha acusado al gobierno de enviar a la policía a intentar amedrentar a esos manifestantes. Espinosa de los Monteros ha trasladado su apoyo a los españoles que espontáneamente salen cada día a la calle a protestar contra Sánchez y compañía. Eso sí, pide que se respete la legalidad, y los ciudadanos guarden las preceptivas medidas de distanciamiento del estado de alarma. Si la gente quiere salir a su balcón o a la calle tranquila y pacíficamente tiene su derecho, ha subrayado mostrando su comprensión a estos actos espontáneos de protesta. Las personas que se manifiesten sin cumplir la distancia de seguridad deberán someterse a la normativa, ha reconociendo insistiendo en su aliento a que los españoles salgan a protestar donde les dé la gana. Desde la Fundación de Santiago Abascal ha recordado que las únicas manifestaciones promovidas por Vox son las convocadas el sábado día 23 en todas las capitales de provincias, a las que han llamado a los ciudadanos a acudir en sus vehículos particulares. Además, ha apuntado que las mayores protestas hasta ahora se han visto en Madrid, pero ha avisado de que el descontento se va a extender muy rápido por todo el país. Es un sentimiento común que está atravesando España de cabo a rabo, ha sostenido avisando además al gobierno, y los liberticidas de Podemos que sus intentos de acabar con estas manifestaciones solo conseguirán estimularlas y añadir gasolina al fuego. De hecho, les ha hecho a ellos responsables de cualquier cosa que suceda. Espinosa de los Monteros ha aludido directamente a las críticas del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, y le ha recordado que él vive en el barrio de Madrid que está protagonizando las protestas, igual le molesta que sus vecinos se manifiesten, ha ironizado señalando también que igual las concentraciones se extienden estos días a otros barrios más ricos como el de Pablo Iglesias. En este punto, Espinosa de los Monteros ha acusado al vicepresidente segundo del gobierno de dirigir insultos inaceptables a su formación política, y ha reconocido que con esta actitud será difícil de que salga adelante un consenso en la Comisión de Reconstrucción. ¡Suscríbete al canal!